¡Vamos! 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 ¡Déus! ¡Déus elador! ¡Dúrro! 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 ¡Esto es un balón! ¡Otra! 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 ¡Echo! 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 ¡Ahorita va la espuña! ¡Ahorita va la espuña! ¡Ahorita va la espuña! ¡Ponte, venga! ¡No quiero agarrarlo! ¡No quiero agarrarlo! ¡Porque, porqué! ¡Porque, porqué! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡A huevo! ¡Vamos, Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo más! ¡Fuera el malquiciente! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡L usu! ¡L usu! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Gracias por ver el video! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!